Habíamos venido iniciando la recuperación en 2015, 2016 ya buen año y 2017 excelente y 2018 como todos los ciclos en la vida podemos pensar que son movimientos hasta cierto punto naturales 2018 ha venido un poco a la baja en relación a 2017 pero sin que sea un año malo estamos trabajando bien pero consideraría de lo mejor de un 15% el número de operaciones inferiores a 2017 pero estamos bien y con la expectativa de que en el segundo semestre del año después de elecciones después de que sepamos cómo queda toda la cuestión política y por ende económica del país se recupera la actividad inmobiliaria ¿Cuáles son los sectores más solicitados por la ciudadanía? Mira, vamos a dividirlo en dos factores, si es por crédito Inforavit que es el 80% de los créditos que se otorga en la ciudad hablamos de la vivienda económica a media baja hasta 600 mil pesos si hablamos de las viviendas financiadas por bancos hablamos de la vivienda media esencial arriba de los 800 mil pesos en vivienda económica hablaríamos Colinas, Frenos, Inforavit, Benito Juárez y en vivienda media esencial con financiamiento bancario hablaríamos Guerrero, Juárez, México, Madero, Colón y Jardín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!